Esta modalidad de estafa que termina siendo la figura que corresponde a este tipo de conductas se dieron tres casos anoche con una diferencia horaria mínima donde, como vos decías, llaman a números fijos, en general se trata de personas mayores las que tienen este tipo de medio de comunicación que los conservan aún y, bueno, con la excusa de que tienen o de rehén o han ingresado a algún domicilio de un familiar cercano a ellos les piden dinero a cambio del rescate o información sobre estos familiares. A partir de ahí, bueno, esta gente muy hábil en la forma de comunicarse, en la forma de abordar a las víctimas no han logrado, por lo menos en los casos que tuvimos, su cometido porque una vez que se cortó la comunicación las personas que recibieron los llamados contactan a conocidos, a familiares y nos dan intervención a nosotros verificamos que los hechos que ellos dicen no estaban existiendo, no se estaban desarrollando a partir de ahí, bueno, ya se tranquiliza la gente se da cuenta de que han sido víctimas de un intento de estafa que, bueno, como te decía, no lograron su fin La recomendación para la gente es que toda vez que reciban un llamado ya sea de alguien que dice ser un delincuente que tiene a alguien como rehén o a veces también puede suceder que llamen identificándose como personal policial o personal de salud pidiendo dinero la recomendación es que reciban la llamada pero que inmediatamente corten y verifiquen que realmente con un número que ellos conozcan contacten a los familiares de los que están hablando y verifiquen que esto sea verdad o no que en general va a ser un ardir que utiliza esta gente pueden llamar al 101, por supuesto donde manejamos toda la información de todo lo que ocurre en la jurisdicción y a partir de ahí los van a saber orientar si realmente está ocurriendo lo que le están expresando por teléfono